¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy ha salido este Roberto Carlos en su versión Future Star. Una carta que tiene una pinta bastante interesante, pero que está también bastante caro. 1,68m de altura, elevado y medio en sus índices de trabajo, 4 de skills, 4 de pierna mala, izquierdo el ahora. Me hubiese encantado que este Roberto Carlos tenga, aunque sea 5 de skills o 5 de pierna mala. Sin embargo, no es el caso. Con respecto a los play styles, tiene uno que es balón parado. Ojo con esto. Para los tiros libres esto está muy bien. Y tiene también implacable plus. Considero que no tiene play styles realmente relevantes esta carta plus. Me hubiese encantado más play styles en defensa o incluso en el tema control de balón. Sin embargo, tiene tribela también, tiene paso veloz, tiene saques de banda. No es tan tan malo su play style, tiene tiro potente. Si eres de los que usan el tiro potente que está bugueado, que la levantas y tiras potente de lejos, este Roberto Carlos tiene que hacerlo genial. Pero en sí, me hubiese encantado mejores play styles plus. Con respecto al ritmo, tiene 93, está muy bien. Es un ritmo top. 94 de aceleración, 93 de sprint. Vamos a probarlo primero en básico. Con respecto a los tiros, algo de fine. Tiene 77 en remates. No es tan bueno. Sin embargo, tiene muy buena fuerza de tiro de 99 y tiros largos de 99. Este tipo de lejos tiene que pegarle increíble. Con respecto al pase, le falta un poquito de visión. Sin embargo, no está mal. Tiene muy buenos centros de 90. Precisión de tiro libre de 99. Ojo con los tiros libres de este Roberto Carlos. A pase corto de 85 que se eleva a 89. Pase largo de 84 que se eleva a 88. Y efecto de 99. En los tiros libres tiene que ser una locura este Roberto Carlos. Ojo. Con respecto al regate. 80 de agilidad que se eleva a 84. Balance 88. Reacciones 93. Muy buenas reacciones. Buen control de balón de 87. Se eleva a 91. Las skills. Regate 78. Muy poquito. Me hubiesen gustado más skills para este Roberto Carlos. Con postura 85. No está mal. Pero solamente 80 de agilidad. Y 78 en regate. No me termina de convencer. Defensivamente, este Roberto Carlos tiene que ser muy bueno. Ya que tiene 94 en intercepciones. Vamos a ver qué tanto corta balones. Percepción defensiva de 85. Se eleva a 89. Entradas de 87. Se elevan a 91. Y barrias de 89. Que se elevan a 93. Muy buenos números defensivos para un lateral izquierdo. Y con respecto al físico. Tiene una buena fuerza. De 85. Esto me gusta. Agresividad de 87. Energía de 95. Excelente para un lateral. Que se proyecta mucho al ataque. Como lo es este Roberto Carlos. Y salto de 85. Tengo que decir que es una carta. Que tiene una pinta bastante interesante en esa posición. Ahora podrá jugar de mediocampista. ¿Qué tanto valdrá la pena por las monedas? Es lo que vamos a ver en esta review. Así que sin más dilación. Vamos allá. Toma Roberto Carlos. A ver. Corre. Ritmo ahí Roberto. Pasa Mbappé. Mbappé para Eusebio. Eusebio gol. Obviamente. Así de fácil. Muy bien Roberto Carlos. Es rápido. Pero no es tan ágil. Vamos a... ¡Pum! ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué golazo de Roberto Carlos! Tiene tiro, ¿no? Este tipo normalmente siempre tenía un tiro potente bastante top, ¿no? Vaya, qué tiraco, ¿eh? Ay, la agilidad, la agilidad. Ay, que lo mató a Cafúa. No. A ver. Sí, sí, sí. Lamentablemente... Sí, no le puedo pedir mucho en el tema agilidad. ¿Qué hace el rival con Rodri? Ah, no. Tú estás loco. Pero es sólido en defensa. Mete el pie rápido, ¿ah? Cuando pasan cerca de él. ¿Por qué está tan barato, Savic? ¡Ey! ¿Y el penal? Obviamente. Vamos a patearlo con Roberto Carlos. Ese Milinkovic, Savic, es muy bueno. ¡Pum! Al medio, no más. ¡Uy, Dios mío! ¡Ven acá, Roberto! ¡Sake! Muy bien, Roberto, ¿eh? No, ahí está Yoshida. Este Yoshida me está gustando, ¿ah? Uy, dejó el mando al rival. ¿Qué hizo el rival? ¿Qué hace el rival? Gol de Roberto Carlos. Creo que dejó un poco el mando y después quiso controlar, pero ya muy tarde, ¿ah? Oye, define bien este Roberto Carlos, ¿ah? Anda. ¡Uy, ritmo! No creo, ¿no? Quise probar. ¡Anda, Roberto! ¡Anda, Roberto! Pase, Haz agua. Quiero dársela a Milinkovic. ¡Qué golazo! Nada, muchachos, es buenísimo este tipo. Cuidado ahí, Roberto Carlos. Está complicado para Roberto, ¿eh? Está complicado, pero aquí está Roberto. Excelente marca Atenea, ¿eh? No lo puedo creer, qué suerte. ¡Roberto Carlos! ¡Qué buena entrada de Roberto! ¡Qué lástima eso, ah! ¡Qué lástima ese gol! Porque ya la había robado Roberto Carlos. ¡No! Bien, Roberto Carlos, cómo metió el pie ahí. Y este Milinkovic con elegancia va a salir, ¿eh? Comenzado a hacer tonterías. David lo acaba de probar y es buenísimo. David. ¡Uy, qué buena! Ahí está, sí, es simple, se hace el gol. A partir de la proyección de Roberto Carlos. Ah, pero el rival está tirado, literal, al... Golazo de Werner, asistencia de Roberto Carlos. Ahí está Roberto Carlos, que es muy bueno defendiendo a Roberto, ¿eh? Ahora sí, vamos a las conclusiones de este Roberto Carlos. Muchachos, el SBC cuesta 1.9 millones de monedas y tengo que adelantar que no vale la pena por ese precio. Está muy, muy caro. Para eso ve por la versión base de este Roberto Carlos. Sí, este es mejor, no hay duda. Pero, muchachos, más de un millón de monedas más caro. Aparte, estás pagando por un lateral izquierdo. ¿En qué ocasión valdría la pena este Roberto Carlos? Te lo voy a comentar más adelante, pero antes, si te ha gustado el contenido, te agradecería un like. Que actives la campanita y te suscribas. Siempre subimos este tipo de reviews de las cartas que van saliendo. Con respecto al ritmo, tengo que decir que es muy bueno. Lo hemos podido ver en los clips. Acelera muy bien, tiene un muy buen sprint. De hecho, en velocidad es difícil que lo paren. Tiro, me hizo un par de goles, uno de penal, uno de tiro potente. Se nota ese 99 de potencia. Tiros largos, 99 de ojo. Probé un tiro con la tribela, pero no lo hizo tan bien. Ahora, este Roberto Carlos es, para ciertas ocasiones, te puede marcar la diferencia. ¿Cuándo? Tiros de larga distancia potentes. Este Roberto Carlos tiene que hacerlo increíble. Y también tiros libres. Tiene que hacerlo muy bien. Ahí, puedes marcar la diferencia en el juego con este Roberto Carlos. Ojo con esto, porque en precisión de tiro libre tiene 99. Y en efecto, tiene 99. Al tiro le voy a dar, en general, un 82. Muy buena fuerza de tiro. Muy buenos tiros largos. Sin embargo, fallo un poquito en el tema remates. Esto no me gusta. Pero si me metió, no, como tres goles, si no me equivoco. Pase. Muy buen pase corto. Eso sí. Ahora, fallo un poquito en visión. Según la carta. Pero en game, los triangulazos los da muy bien. Ahora no son tampoco del todo sólidos. Hay que fijarnos acá en la precisión de tiro libre y en el efecto de 99. Por eso, en los tiros libres, este tipo tiene que ser una locura. Al pase le voy a dar un 82. Dos, también no es que sea espectacular. Con respecto al regate. Y es aquí donde me decepciona este Roberto Carlos. Porque para que yo pague 1.9 millones de monedas, quiero un lateral izquierdo que sea ágil. Rápido y ágil. Sin embargo, este Roberto Carlos no es ágil. Incluso en ciertas ocasiones lo siento un poquito tosco a la hora de girar. Entonces, se nota ese 80 de agilidad. Sí tiene buen balance, buenas reacciones, buen control de balón. Las skills también las hace un poquito lenta. Demoren a hacer, por ejemplo, skills como la bicicleta. Este Roberto Carlos tiene buena compostura. Regate. Lo voy a dejar en 83. Sinceramente, no es ágil. Lo voy a decir de una vez. Con respecto a la defensa. Sí tiene muy buenas intercepciones. Defensivamente, es muy sólido. De lo mejor que hay, de hecho, en esa posición. Se ubica muy bien. Hace muy buenas entradas. Barrías no pruebe mucho. Pero en general, es sólido en defensa. Yo le voy a dar un 88. Y físicamente, no es que imponga tanto este Roberto Carlos. Pero pudimos ver en banda, sobre todo con Atenea. Pero Atenea es una carta que no tiene mucho físico. Como este Roberto Carlos le ponía el cuerpo para recuperar el balón. Me gustó la fuerza. Me gustó la agresividad. Tiene muy buena energía también para proyectarlo al ataque. Y buen salto si te enfrentas a extremos no tan altos. No salta nada mal. Al físico, lo voy a dejar en 88. Muchachos, repito. Vale la pena este Roberto Carlos. Calidad-precio. Yo le voy a dar un 6 de 10. No lo recomiendo para nada. Está, en serio, muy caro. Y por rendimiento, sí le voy a dar un 9 de 10. Me parece un lateral izquierdo sólido. Pero me gustaría más regate. Tienes un montón de opciones en esa posición. Que te pueden dar un rendimiento similar en defensa. Y similar en ataque que este Roberto Carlos. Muchas gracias por ver esta review. No olvides dejar tu like. Activar la campanita. Y suscribirte conmigo. Y hasta la próxima. Y nos vemos. Adiós. Adiós.